Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros amigos y seguidores de esta plataforma digital Zoom, siempre es un gusto estar con ustedes y bueno, 29 de septiembre seguimos recibiendo regalos, miren yo tengo unos regalos por acá, miren me trajeron este, no sé si me vieron carita de tintera, pero mire aquí está un tinto con Sandra Angulo, el alma de un pueblo, bueno aquí estamos, miren, delicioso, 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 no es que yo sea tintera, mi cafelera, bueno, siempre es una alegría inmensa poder estar con cada uno de ustedes, compartir en estos espacios, saber cómo la mujer sigue trabajando en temas democráticos y hoy nuestra invitada es Sandra Angulo Calderón, candidata a la alcaldía de Montelíbano, Sandra, bienvenida. Muy buenas tardes, Cari, muy buenas tardes a todo el equipo que hoy nos acompaña de este importante medio Zoom Informativo, que está haciendo una excelente labor democrática en este espacio importante para todos, como es elegir el próximo mandatario de Montelíbano para los próximos cuatro años. Un saludo especial para mi comunidad del municipio de Montelíbano, para todos esos 74 barrios que nos constituyen, esos cuatro barrios aún que no están legalizados, que decimos una palabra subnormal, pero también para esos nueve corregimientos con sus 63 veredas, donde está esa gente linda, campesina, humilde, sencilla, que disfruta de lo más hermoso que tienen los territorios, que es el campo, por la tranquilidad del campo, Cari. Es para mí un honor nuevamente estar aquí, hoy viernes, dirigiéndome a la comunidad del municipio de Montelíbano para poder hablar sobre cómo voy a trabajar desde el primero de enero, cuando Sandra Angulo sea su alcaldesa por elección popular. Llegó un momento Montelíbano y aquí seguimos trabajando hasta el 29 de octubre que ustedes me elijan y de allí comienza el reto de darle a Montelíbano un desarrollo con equidad. Bueno, ahí está, y usted decía ahí eso del campo, del campo es divino, un saludo para todos ustedes allá en el campo, también para los del casco urbano. Bueno, Sandrita, y empezamos de una vez hablando de una semana. Usted siguió con el Sandrugón, pero después llegó avanzando durante el día, ya hay que buscarle el nombre a la de las nueve de la mañana. Sí, sí, totalmente, Cari, estamos realmente llegando en todo momento porque sabemos que hay dinámicas que tienen horarios diferentes en nuestro municipio, sí, en la mañana hay una dinámica, media mañana hay otra dinámica, al mediodía si vamos por el mercado, por los restaurantes, hay otras dinámicas, son otras economías. Queremos llegar a cada uno de los habitantes de Montelíbano que le compete tener una excelente administración que realmente nos compete a todos, por eso estamos incansables y seremos incansables hasta el 29 que me elijan, pero de ahí en adelante seremos esa alcaldesa también que va a seguir en el territorio, llegando, escuchando, ejecutando, pero también evaluando con la misma comunidad para ver si verdaderamente estamos impactando en lo que se planeó cuando se realiza o se viabiliza un proyecto que va dirigido a la comunidad. Haremos ese seguimiento hasta el final. Excelente, excelente, sí, porque ahí vamos a estar también haciéndole control político, a ver, lo que no esté bien hay que decirlo, hay que denunciar lo que esté bueno, hay que resaltarlo, porque esa debe ser también, y eso no es labor únicamente de los medios, sino de cada uno de los ciudadanos, pero hoy estuvo reunida en un foro, hablemos un momentico antes de abordar el siguiente tema, que es un tema bastante importante porque vamos a seguir hablando de los megaproyectos que la candidata Sandra Angulo tiene contemplado en su plan de gobierno para el próximo cuatrenio. Hablemos un poquito del foro de hoy. Sí, hoy estuvimos, la mayoría de los aspirantes al consejo convocados a la alcaldía, convocados por la plataforma juvenil, por un grupo de jóvenes, quienes muy interesantemente, muy organizadamente abrieron este espacio para poder escuchar a cada uno de los candidatos, los planteamientos que se tiene en su programa de gobierno dirigido a cada uno de los aspectos que tocan y competen a nuestros jóvenes desde la administración pública, como es la educación, la salud, la empleabilidad, importante, salud mental, salud mental, uno de esos flagelos que en este momento está azotando a nuestra juventud. Hay un fenómeno bastante socioafectivo que está teniendo, están teniendo nuestros jóvenes que los está verdaderamente encasillando o llevando a todos estos problemas mentales, como la depresión, llevarlos a tener que llegar a esos espacios de poder consumir sustancias alucigenógenas para comenzar a llenar algunos espacios que están sintiendo nuestros jóvenes, algunos vacíos. Pero vamos y hablamos con ellos, los escuchamos, pero ante todo les respondimos sus inquietudes. ¿Qué queremos hacer cuando Sandra Angulo sea la alcaldesa? De igual forma, los invitamos a ellos, que nos unamos, que nos levantemos, que ya llegó el momento que seamos los jóvenes, las personas que nos hemos preparado, los que vamos a Montelíbano y que seguramente tenemos pensado vivir en Montelíbano, tener nuestra familia aquí y nuestros hijos, o sea, de aquí hacia allá. O sea, faltan muchos años de aquí hacia allá. Que seamos nosotros quienes nos tomemos la tarea de ser proactivos en el proceso político de nuestro municipio con el fin de aportar de la mejor forma a este espacio democrático que permita que mediante la participación de los jóvenes, mediante la llegada de nuevas generaciones que queremos trabajar, que nos hemos preparado, que vamos a Montelíbano, que tenemos otras estructuras, que queremos llegar libres a ejecutar los recursos públicos para que verdaderamente nuestro municipio salga de este estancamiento en que nos encontramos porque es la realidad de nuestro municipio. Salga de allí y comience a caminar en esas sendas de desarrollo verdaderamente con una buena gestión, con una buena sinergia, ante todo con una buena gerencia, con un alcalde que verdaderamente vaya a llegar y haga lo que tiene que hacer con honestidad. Entonces, es una invitación a los jóvenes que hoy tuvieron la oportunidad de escucharme cada una de las propuestas, planteamientos que tenemos para poder brindarles a ellos las garantías, para brindarles a ellos eso que tienen derecho, que es a la educación, eso que tienen derecho, que es a la salud, eso que tienen derecho, que es a la empleabilidad, eso que tienen derecho, que es a la salud pública, porque para todos esos conceptos hay recursos, tanto en el presupuesto municipal como en el presupuesto departamental nacional, pero también con las organizaciones que traen recursos de cooperación internacional. Es entonces como trabajaremos con ellos, como hemos dicho, como va a ser la administración de San Drangún, lo que llamaremos a todos los actores, entre ellos van a estar los jóvenes y comenzaremos a planear nuestro municipio y a buscar impactar las problemáticas principales que hoy nuestros jóvenes están presentando en el municipio de Montelíbano. Desafortunadamente nuestros jóvenes han sido la cericienta del paseo de estas malas inversiones, malas ejecuciones de los presupuestos en estos gobiernos transgobiernos, porque es a ellos quien le hemos robado, quien le hemos quitado, quien le hemos negado las oportunidades. Son, en este momento, son víctimas de este sistema. La carencia y los grandes flagelos que están viviendo nuestros jóvenes en el municipio de Montelíbano es simplemente un resultado de estas malas inversiones. Simplemente las inversiones no han llegado en su tiempo preciso para poder impactar de la mejor forma a nuestro joven, para poder tener personas de bien. Bueno, pero ahí está Sandra Angulo aspirando a la alcaldía de Montelíbano. Bueno, y qué bueno, yo celebro por los jóvenes, nosotros recibimos la invitación de los chicos, les dijimos que no era posible, porque bueno, ustedes entenderán que nuestro equipo de trabajo no es un equipo de trabajo de 50, 60 personas, ni de 10 personas, entonces nosotros siempre vamos trabajando programado, a veces hasta con dos semanas, ya tenemos, con decirles que ya tenemos parte de la tercera semana de octubre programada. Entonces, por esa razón, más o menos, es uno de los inconvenientes por los que hoy no pudimos asistir con los muchachos. Ya teníamos una actividad programada hoy en horas de la mañana, pero celebro de manera especial que los jóvenes estén tomando partido en la democracia, en los cambios, en la transformación que necesitamos, que buscamos y que queremos para nuestra municipalidad. Dicho esto, Sandra, entonces vamos a dialogar, porque usted en el marco de todo esto que hemos venido dialogando, hemos hablado de una infraestructura y usted decía algo maravilloso, y es que su gobierno no solamente va a hablar, tiene en cuenta el tema de la infraestructura física, sino la infraestructura humana, la infraestructura financiera y la infraestructura ambiental. En esto de la infraestructura física, usted hablaba de los megaproyectos que tiene contemplado para ejecutar en su programa de gobierno. Y hablamos en la semana, en el programa pasado, hablamos de los puentes y hablamos del malecón. En esta ocasión, ¿de qué proyectos vamos a dialogar? Para que nos vayamos poniendo en sintonía, y si usted es allá en casita o ahí donde usted está con su móvil, usted tiene la pregunta, puede hacerla si va en línea con el tema, y automáticamente acá la candidata estará dándole respuesta a la inquietud que usted tenga. Sí, Kari, quisiera antes contextualizar, nuevamente retomar para ubicar a nuestros televidentes, que bueno, nuestro programa de gobierno de desarrollo con equidad, que cuenta con 217 propuestas, ¿cierto? Donde vamos a iniciar con una infraestructura social, ya hemos hablado, y cómo lo vamos a hacer, pero también, paralelo a eso, ¿cierto? Como resultado de la ejecución de esas 217 propuestas, tenemos planeado 10 megaproyectos. Sabemos que el municipio de Montelíbano, sus problemáticas principales no van a ser a cuatro años, por eso Montelíbano lo vamos a planear a 30 años. De tal forma que trabajaremos incansablemente por estos megaproyectos para que sean esa ruta obligatoria para cerrar las grandes brechas de desigualdad, tanto en zona rural como zona urbana. Pero entonces nuestra administración nos encargaremos de dejar las estructuras, los cimientos, para que en las próximas administraciones encuentren ya las bases para seguirlas para aquellos proyectos que van más de cuatro años, que sean a mediano o a largo plazo, porque estamos hablando de un plazo de 30 años para ver a nuestro municipio con estos 10 proyectos en otra vista. Es por eso como yo voy a enumerar rápidamente esos 10 proyectos para ubicarnos y enseguida comenzamos con los dos de hoy para que tengamos un contexto totalmente. Entonces el primero que ya lo hablamos en la sesión pasada sería tres puentes sobre el río San Jorge, barrios sobre la quebrada Veredales, construcción y mejoramiento habitacional de vías terciarias, perdón, construcción y mejoramiento y habilitación de vías terciarias, ese es el segundo. Tercero, malecón y parques lineales sobre la quebrada de Muchajagua, Manuelita y Caño Burgos. Cuarto, muy importante, estructura educativa, escuelas, colegios, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Quinta, salud, mediana alta complejidad. El sexto, mejoramiento de viviendas urbanas y rurales y viviendas nuevas. Séptimo, impulsar y apoyar el emprendimiento, llegar a esa economía sostenible que necesitamos. Octavo, turismo urbano y rural. Noveno, plan maestro de acueducto y alcantarillado, que también tuvimos la oportunidad la vez pasada de conversar un poco. Y el décimo, anillo vial. Estos son los diez megaproyectos que trabajaremos e iniciaremos, donde proyectaremos a nuestro municipio de Montelíbano, en esa visión para que Montelíbano deje esa vista de pueblito, porque no somos. De hecho, cada día tenemos más población. La idea es que Montelíbano a 30 años lo construyamos con una visión de ciudad, para que verdaderamente, como pensamos, así también tenga interiorizado el Montelíbanés, su municipio y cómo quererlo y cuidarlo. Así que eso es lo que tenemos planeado. Por tal forma, pues, ahorita hablaremos sobre algo muy importante que hemos detectado, que detectamos, que es la vivienda en nuestro municipio. Cari, cuando nosotros caminamos los territorios, cuando estamos caminando los territorios... Este sería uno de los megaproyectos, el tema de vivienda. Vivienda. Urbana y rural. Sí, sí, claro. Ok. Totalmente. Vivienda, urbana y rural. Ok. Eso es algo que hay que apuntarle en nuestro municipio, pero de una forma responsable y organizada. Realmente, nuestro municipio se ha expandido de una forma irresponsable, sin control, sin organización. Hay cosas que son externas. Sabemos que hay desplazamientos, somos un municipio cosmopolitan, llega mucha gente por ser sector minero, pero hemos dejado, hemos sido ajenos, no hemos sido inquietos en poder controlar cuando se debía controlar, cuando se están dando las cosas por parte de quien es el responsable, la alcaldía municipal, mediante su secretaría de planeación, para verdaderamente visionar. Tenemos esa gran problemática aquí en nuestro municipio, de tal forma que se nos ha expandido. Y hay barrios en nuestro municipio que verdaderamente, hay uno que se llama poblado, pero es que están muy poblados. O sea, le hace honor al nombre. Usted va allá y es muy poblado. Y son casas realmente que merecen tener otras condiciones. Nosotros tenemos que el desarrollo se da cuando tú tienes condiciones para vivir cómodo. Es por eso que nosotros... Es una vida digna. Sí, una vida digna. Por eso vamos a trabajar arduamente para esos mejoramientos de vivienda. Es para llegar a esas casas y brindarle mejoramiento de vivienda. El gobierno nacional ya implementó una política que se llama Cambia Mi Casa, donde hay unos recursos para zona rural y zona urbana que se podrán gestionar para poder brindarle mejoramiento de vivienda a personas que cumplan las condiciones de tal forma que 22 salarios mínimos para zona rural y 18 salarios mínimos para zona urbana. Comenzaremos a trabajar desde allí, desde esa oferta que tiene abierta el gobierno nacional. Iremos a gestionar, haremos los estudios pertinentes para al menos comenzar a mediano plazo a impactar realmente a esas comunidades. Cuando uno camina, cuando uno llega a sus casas, que lo invitan a uno a tomar un vaso con agua, a tomarnos un café, lo primero que le dicen a uno es, mira cómo cocino, mira mi baño. Mira mi baño es mirar al patio, o sea, libre, no hay baño. Sí, entonces son cosas pequeñas, Kari, pero que mejoran la calidad de vida de los habitantes de esa casa. Por ahí debemos iniciar, por ahí debemos iniciar. No se necesitan muchos recursos para hacer un baño, no se necesitan muchos recursos para mejorar una cocina, pero realmente cambian las condiciones de vida de esa casa. De hecho, en unos proyectos significativos, en unas apuestas que estuve leyendo y estudiando, a partir de ver cómo visionamos o focalizamos el tema de mejoramiento de vivienda del municipio de Montelíbano, se han hecho en barrios baños con un valor de 5, 6 millones de pesos, dependiendo si tienen alcantarillado o si les toca hacer por seta. Se han hecho cocinas con un valor de 5, 6 millones de pesos. Dime, con ese valor, ¿cuántas casas no pueden impactar? Ir mejorando, ir mejorando poco a poco la calidad de vida de nuestros habitantes. Porque el otro tema de mejoramiento o de vivienda nueva es mucho más costoso. Claro. Mucho más costoso. Entonces, para nosotros desde la Administración Municipal de Sandra Angulo, vamos a focalizarnos bastante, muy fuertemente en ese mejoramiento. Ok. Pero yo le hago una pregunta. Cuando hablamos de mejoramiento, y usted decía algo aquí que me pareció interesante, sobre todo porque usted ha venido hablando. Recuerdo, no sé por qué me impactó mucho su primera entrevista cuando oficializó ya su campaña y era que usted decía que hemos estado desorganizados y siempre hemos hablado del tema de que estamos desorganizados. En este caso, Montelíbano cuenta con un plan de ordenamiento territorial, con esas proyecciones a 30 años, porque aquí crecemos como por donde toque, no es porque hay una planeación establecida. Sí, es que como hemos venido hablando, Cari, no hay planeación. Es que el inicio de Sandra Angulo, como te dije, va a ser la Secretaría de Planeación y Estructura, es comenzar a planear el municipio de Montelíbano. Es desde aquí hasta allá porque nos toca, ese plan de ordenamiento, todo toca revisarlo, toca actualizarlo, toca llegarlo a la realidad, toca hacer efectiva algunas leyes, algunas obligaciones que tenemos que no se están haciendo efectivas en el municipio de Montelíbano sobre ordenamiento territorial, que estamos dejando libre, que en nuestro municipio hacen lo que sea, construyen donde sea, en las zonas verdes, en los andenes. Bueno, aquí hay una problemática bastante compleja para no ahondarnos en ese tema porque nos salimos, es simplemente comenzar en la planeación. Es en la planeación. De aquí en adelante, ¿qué vamos a planear para Montelíbano? Es por eso que sí, nosotros vamos a trabajar por vivienda nueva, pero tenemos que ser realmente responsables en saber dónde las vamos a construir. Porque qué es lo que está pasando, Cari, con los barrios que tenemos, después de que tenemos, por ejemplo, Emanuel, o sea, tienen los servicios públicos muy lejos, muy lejos. O sea, toca hacer unas grandes inversiones para llevarle a ellos los servicios públicos, ¿sí? Todos estos barrios que en este momento tenemos sin alcantarillado, tenemos sin gas, tenemos sin el servicio de agua potable. En realidad, desde la estructura que tenemos, están bastante lejos. Entonces, nos vamos a demorar más, vamos a gastar, vamos a necesitar muchos más recursos para llegar allá y para necesitar, y si necesitamos muchos más recursos, quizás nos vamos a demorar mucho más a impactar porque toca hacer muchas más gestiones. Entonces, ya eso hay que hacerlo. Realmente están, hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero las viviendas nuevas que vendrán en el municipio de Montelí, no tenemos que tratar de replantear eso. Hay que buscar los lotes que tenemos acá en nuestro centro, donde tenemos los servicios ahí mismo, Cari. Hay muchos lotes. De esa manera se optimizaría porque ya tenemos, o sea, el tema de instalación. Estás garantizando enseguida que vas a tener la instalación a cada uno de los servicios públicos, porque es que lo que están sufriendo verdaderamente muchos barrios del municipio de Montelí, que no tienen alcantarillado, que tienen poceta, que el agua potable. O sea, ese es el sufrimiento prácticamente general de estos barrios que tenemos con grandes dificultades, que se crearon desordenadamente. Porque cuando yo soy ordenado y tengo planeación, yo tengo que, antes de entregar un lote, tengo que garantizar que estén los servicios ahí antes que haya un bloque. Simplemente eso es la obligación que debe tener el mandatario, ser responsable ante eso. No puedo entregar un lote sin darle lo mínimo para que esté la persona viviendo bien allí. Pero para eso, entonces, ¿qué tenemos pensado en el tema de vivienda nueva? Que daremos las respectivas gestiones porque hay que comprar el lote. Pero buscaremos estos lotes que están aún aquí, acá en el centro, están los servicios básicos ahí mismo. y no nos regaremos más, trataremos de no regarnos más. Vamos a usar esas estructuras verticales. A construcción vertical. Claro, esa construcción vertical para poder ahorrar el espacio y poder impactar de tal forma con viviendas a la comunidad que lo necesita, a nuestras comunidades que no tienen vivienda. Vamos a pensar como ciudad. Y de hecho, somos una ciudad intermedia, solo que a veces aceptamos que somos una ciudad y hacemos cosas como de la ciudad intermedia que somos. Pero otras veces parece que nos mantenemos en la idea del pueblito. Sandra, cuando hablamos del mejoramiento de vivienda, porque cuando usted habla de viviendas nuevas, uno podría entender entonces que esta actividad, usted la está planeando y dice, bueno, vamos a solucionar un problema primero, y es, ¿dónde las vamos a construir? ¿Dónde podemos optimizar tanto el terreno como todo lo que tenemos para responder? Llámese agua potable, gas natural, toda esta infraestructura. Pero cuando hablamos de mejoramiento de vivienda, usted en su plan de gobierno, ¿cómo lo tiene proyectado? Es decir, le voy a hacer la pregunta así, 50 viviendas al primer año, 200 viviendas en el segundo, 300 viviendas. Ya, yo le coloqué una cantidad de mejoramiento de vivienda. Bueno, Karin, quiero ser responsable ante esta pregunta, porque como yo voy a ser alcaldesa, no quiero después recoger mis palabras. Ok. Realmente. Nosotros aquí en el municipio tendremos que entrar a hacer el diagnóstico real, porque no lo hay, ¿cierto? Levantar sobre toda esta población que necesita el mejoramiento de vivienda, que es una gran cantidad de estos barrios poblados, sobrepoblados que tenemos nosotros. Poblados y sobrepoblados. Sí, poblados y sobrepoblados que tenemos nosotros. Haremos ese diagnóstico. Pero ante todo, como te dije, todo va a partir o va a depender, va a estar garantizado a partir de la gestión y la cinería que va a hacer Sandra Angul. Mira que nosotros podemos invertir por recursos de regalía, podemos hacer mejoramiento de vivienda. Ok. Por libre inversión, que lo tenemos nosotros entre la prioridad o la facultad de decidir del alcalde, podemos invertir en mejoramiento de vivienda. Por los proyectos nacionales, como el que te estoy diciendo, que acaba de activar nuestro presidente, Cambia Mi Casa, que están estos recursos, vamos a gestionar esos proyectos de vivienda, que esos proyectos de vivienda los puede gestionar tanto el ente municipal, como lo gestionan organizaciones sin ánimo de lucro, pero también las acciones comunales. Y mira que estos proyectos de vivienda, cuando se formulan, tienen una garantía. Nuestro presidente Gustavo Petro está llamando a invertir en la zona rural a cada de estas personas que presentan. O sea, tienen más garantías. Quienes presentan en sus proyectos de vivienda un 30% de zona rural tienen privilegio para ser aprobados. entonces mira que hay una cantidad de fuentes, una cantidad de fuentes donde yo voy a tener con mi equipo de trabajo y el grupo que me acompaña, poder cumplir la mayor cantidad de mejoramientos de vivienda después que haga mi gestión como tenga que hacerla, la sinergia como tenga que hacerla, haga mi trabajo, o gerenciar de verdad con responsabilidad y profesionalismo. Y también podemos vincular a la empresa privada. Eso no es... Yo sé que la empresa privada, yo sé que Cerro Matoso, que cerca cuando vea a esta alcaldesa trayendo proyectos, va a decir, aquí está mi parte, Montelíbano, me dueles. Porque seguramente no le ha llegado a alguien que motiva a Cerro Matoso a estar más activo con el municipio de Montelíbano. Entonces, por eso no te digo cifras. Porque sé que... Eso le he preguntado. O sea, por el momento usted dice, yo voy a trabajar... Lo que sintetizamos entonces es, yo sé de dónde puedo sacar el dinero, lo que no tengo es exactamente el número de cifras porque tiene que hacer una proyección. una vez en la alcaldía, decir, ok, vamos a gestionar por aquí y de esta manera ya usted podría decir, ahí entonces, para este año proyectamos tantos mejoramientos de vivienda y para el... Yo no sé, alcalde... Bueno, aquí en Montelíbano como eso no es que pase como tanto así de esos mejoramientos de vivienda. Yo no sé acá cuando veamos a Sandra dando mejoramientos de vivienda anualmente la sorpresa. En Montelíbano, eh... Ya iba un proyecto en el 2019, muy avanzado por parte del gobierno nacional. ¿De mejoramiento de vivienda? de mejoramiento de vivienda y vivienda nueva. Ya habían aprobado, de hecho, ya están los diseños y los estudios que es lo más costoso. Ya lo tiene... Están hechos, ¿cierto? donde habían aprobado para Tierraentro 30 viviendas, para la Anclar habían 14, los Córdobas habían 13, para el Parmal habían 9 viviendas, ¿cierto? Uno en mejoramiento y otro eran viviendas nuevas. En el gobierno de Duque se adjudicó a una empresa de Barranquilla. Le dieron hasta el anticipo para comenzar. Ahora que llegó Gustavo Petro, que revisaron los convenios, los proyectos, se dieron cuenta que ahí no habían hecho nada. Entonces, cogieron, llamaron a esa empresa, la liquidaron, le pasearon el contrato unilateralmente, le pagaron apenas el tema de los estudios, hasta donde ya había ejecutado su contrato. Entonces, eso hay que revivirlo porque ya hay un avance importante. Están todos los estudios, los proyectos, está todo listo. Simplemente, nuevamente, llevarlo al Ministerio de Vivienda, llevarlo para que el fondo apruebe y lleguen nuevos esos proyectos. al territorio. O sea, hay mucho por donde nosotros tener que trabajar. O sea, lo único importante y que motiva es que hay la claridad de qué puertas vamos a tocar para llegar a traer estos mejoramientos de vivienda a esta gran población del municipio de Montelibán. Porque es bastante amplia, Cari, y es bastante precaria, triste. Tú no te imaginas, Dios, cuando uno llega a esas casas y los olores, o sea, tantas cosas que uno piensa que en mi municipio de Montelíbano están pasando, Cari. Total. Qué tristeza como estamos divididos en dos. Me hace acordar mucho a Cartagena, ¿sabes? La rica y la pobre. Desafortunadamente mi municipio ahora que estoy llegando a cada casa lo siento más y es lo que me tiene aquí sentada con mucha valentía, pero con determinación porque ustedes me duelen y ahí están los dineros. Vamos a llegar a trabajarlo, a buscarlo, a gestionarlo y a ejecutarlo y a mejorarle la calidad de vida a ustedes. Es en serio, llegó el momento. Bueno, llegó el momento de las mujeres, así que este 29 de octubre nosotros le vamos a seguir diciendo aquí, no podemos hacerle el juego al abstencionismo, tenemos nosotros que salir el 29 de octubre a primeras horas de la mañana a sufragar porque de esta manera vamos a ver los cambios. Un saludo para todos los que están ahí conectaditos, para los que van dejando sus diferentes mensajes en apoyo, en reconocimiento al plan de gobierno pero también en reconocimiento al esfuerzo de esta joven mujer que avanza en su campaña política en esta comunidad y como ella nos ha dicho en varias ocasiones una de las cosas que necesita Montelíbano es el tema de planeación. Una vez estemos bien planeados será mucho más fácil ejecutar las obras que verdaderamente se necesiten y que impacten positivamente a nuestra tanto en el área urbana como en el área rural porque hay que decirlo no podemos seguir dejando en el olvido el área rural. No sé qué otro aporte quiera hablar del mejoramiento de vivienda, Sandra. Bueno, Karik, el tema es bastante amplio pero realmente lo que tenemos que comenzar es a tener claro ese censo a hacer las formulaciones de todos los proyectos este banco de proyectos a garantizar su financiación mediante la sinergia empresa privada pública muy importante las organizaciones de base para poder tener la información clara y precisa y que todos aportemos que las acciones comunales mira que las acciones comunales ya pueden contratar estos mejoramientos de vivienda hay que llegar a empoderar esas acciones comunales a seguir empoderando porque si el ente municipal gestiona la acción comunal gestiona las ONG gestionan pues está llegando está impactando mucho más las obras y la inversión en nuestro municipio entonces si nosotros además de gestionar por la alcaldía municipal empoderó la acción comunal y también la apoyo en la formulación de sus proyectos y también empoderó a las organizaciones sin ánimo de lucro que también la GESAL también está después que cumplan las condiciones para contratar también pueden pueden adquirir o pueden presentar proyectos al gobierno nacional y es mañana se multiplica y transversalmente a eso como usted habla mucho de la transversalidad y la sinergia y la sinergia entonces transversalmente a eso no solamente estaríamos viendo unos avances a nivel de infraestructura de mejoramiento de vivienda de calidad de vida sino que también se estaría impactando la economía el tema de la mano de obra laboral por eso Sandra habla mucho de la transversalidad y nos lo explicaba en el programa pasado de una manera didáctica impresionante cualquiera lo podría entender entonces básicamente este megaproyecto del mejoramiento de vivienda y de viviendas nuevas tanto para el área urbana como rural impactarían en nuestra comunidad de una forma positiva al tiempo que se hacen los mejoramientos de vivienda que propone ella hombre miremos hagamos el diagnóstico como estamos en el plan básico de ordenamiento territorial cómo nos vamos a organizar de qué manera tenemos que direccionar hacia dónde vamos a seguir creciendo porque eso es algo que en Montelíbano casi nunca nos preguntamos siempre decimos estamos de espalda al río pero no hacemos o sea no hacemos nada para darle el frente y sabemos que estamos creciendo desordenados pero no tenemos una planeación establecida para saber hacia dónde vamos a crecer entonces hemos crecido como el adagio que dice para dónde va mi gente para dónde diga Vicente bueno Karin otro megaproyecto que tenemos visionario totalmente a esa a esa ciudad que queremos vivir en Montelíbano en 30 años es nuestro anillo vial tenemos muy claro el embotellamiento que tenemos en el municipio de Montelíbano porque en el momento que fueron construyendo todas estas vías no hubo una visión no hubo una visión de este Montelíbano que tenemos hoy realmente y es todavía y seguimos construyendo y está sin visión nuestro municipio tenemos que fortalecer trabajar por ese anillo vial ¿cómo plantea usted la construcción y de dónde impactaría ese anillo vial? ¿cómo lo tiene usted aquí ya ese mapa mental organizado? bueno mira la calle 11 la calle 11 es la vía Piñalito ok esa vía Piñalito ahí donde Cablemundo llega hasta Villacleme si derecho esa es la calle 11 en el municipio de Montelíbano ¿con la nueva o con la vieja nomenclatura? la nueva debe ser con la vieja la vieja bueno yo sé que la calle 11 no si usted sabe que es la 11 es porque es con la vieja nomenclatura porque normalmente en Montelíbano no nos aprendimos la nueva nomenclatura porque al fin y al cabo eso nunca tuvo nada que o sea nunca nunca pasó de ahí de un número colocadito ahí ya bueno allí debemos nosotros pensar en esa calle 11 donde hay ese embotellamiento hasta Villacleme porque como hay alto tráfico tú sabes que hay mucho tráfico allí ahí se tiene que comenzar con esa doble calzada nosotros tenemos que comenzar con esa doble calzada con esos peatonales con ese sentero peatonal y de bicicletas y esas luminarias en el centro que permita embellecer a nuestro municipio pero de tal forma también la carrera quinta esta que viene en la vía de la policía es toda la carrera quinta cierto esa termina ahí en la calle 11 cierto y ahí se une ese anillo de igual forma la carrera quinta terminaría ahí donde hace la sinergia donde hace la carrera quinta con la 11 allí en digamos cablebundo hasta el planchón también necesitamos una doble calzada nosotros necesitamos embellecer al municipio de Montelíbano darle esa amplitud pero ahí viene una inquietud que creería yo que es la inquietud de cualquiera que esté escuchando y es pero entonces por ejemplo para ampliar tendríamos que comprar viviendas es que hay que comprar en todas partes donde estamos creciendo usted mira Bogotá y para hacer el metro están comprando en las ciudades en Montería para deben comprar pero hay que hacer porque como vamos a crecer y si nosotros no queremos seguir teniendo estos problemas que tenemos de tráfico de asientabilidad en nuestro municipio y tenemos claro que nuestro municipio va a seguir creciendo hay que pensar en eso verdaderamente tenemos que pensar en la de porque te digo que estos proyectos van a 30 años porque van por etapas pero ese anillo de vial debe hacerse en nuestro municipio de Montelíbano de hecho mira ven desde el embarcadero aquí en la silla de Cuba hasta el chorro ahí también debe estar esa doble calzada o sea que son dobles carriles uno de ida otro de venida igualmente con esas luminarias en el centro con ese peatonal para las bicicletas para lograr ese espacio para que nuestro municipio sea también turístico o sea visualmente embellecerlo de la vía la vía negra la vía sí claro o sea desde que iniciamos aquí es considerado una vía interdepartamental esa no sí señora eso tocaría nosotros hacer trabajo con nuestra gobernadora totalmente entonces hasta Cuba esa llegaría hasta el chorro ¿sabes? ¿dónde queda el chorro? que ese donde hicimos el chorro pero esa es la quebrada de muchas aguas la quebrada de muchas aguas pero aquí todo el mundo la conoce por el chorro pero esa es la quebrada de muchas aguas que atraviesa también nuestro municipio listo allí vamos armando nuestro anillo vial de tal forma que la calle 23 ¿sabes cuál es la calle 23? es la de los cisnes vamos derecho hasta llegar a la vía negra de Cerro Matoso aquí nos estrellamos nuevamente con el anillo vial que ya tiramos de este lado pasando por aquí por la iglesia la iglesia de San Isidro del barrio San Isidro exacto mira que ya ahí nos vamos a conectar con lo que te acabé de hablar que va a llegar hasta el chorro ok esa también doble calzada todo lo vamos a ampliar doble calzada esto que te estoy diciendo para embellecer nuestro municipio y ante todo mejorar la movilidad de nuestro municipio la calle 16 desde la Petromil o sea estamos hablando allá de aquel lado en la Petromil la calle 16 cuando comienza Valle Lindo esa es la calle 16 que comienza desde acá exactamente la calle 16 hasta Brisas del Sur que ya es el último barrio que encontramos allá después de Camino Brisas del Sur también tenemos que comprar abrir y hacer esa esa doble calzada embellecerla también con luminaria peatonales para que nuestros ciclistas tengan donde hacer un recorrido grande en el mismo municipio de Montellulo con seguridad y porque esa zona casi siempre es una de las partes donde ellos están y con seguridad exactamente y sabemos que nuestro municipio está bastante poblado hacia allá y es necesario brindar seguridad en ese espacio porque está bastante reducido y tiene mucho tráfico y va a aumentar más el tráfico vamos a prolongar la avenida de los estudiantes tú sabes que la avenida de estudiantes esta sí tiene doble calzada ¿cierto? es la unidad que tenemos la avenida de doble calzada doble calzada hasta la batería hasta la batería lo importante es que llegue también hasta el chorro vamos a prolongarla para conectarla para que llegue hasta el chorro de la carretera negra esta que de la entrada a Jawa la carrera quinta hasta los cholos de la calle 11 hasta el planchón de las vías que te había dicho eso de allí donde de Cablemundo hasta las parcelas ok todo esto la proyección de ese anillo vial es doble calzada peatonales ciclistas iluminaria en el centro para que nuestro municipio verdaderamente se embellezca entonces esta es en general la zona urbana nuestro anillo vial zona rural vías terciarias los puentes que habíamos hablado también en estos corregimientos que son grandes como Tierra Adentro como San Francisco de Rayo como El Anclar esas vías principales también podemos pensar en algún momento hacer doble calzada entonces es en torno ya para finalizar en Cari ese megaproyecto que vamos a trabajar a comenzar a planear a trabajar a ejecutar y a dejar los cimientos en la alcaldía de Sandra Angulo desde el primero de enero del 2004 bueno ahí están ustedes escuchando la idea es que ustedes escuchen bien que analicen estas proyecciones alcancé a imaginarme tengo esa gran habilidad de que cuando me están contando las cosas yo voy acá como que imaginándome y se ve bonito créanme que se ve bonito si se ejecuta vea mejor dicho ahí vive esta mujer se va a ganar un pedacito de cielo si esto se llegase a realizar así con esas proyecciones tan bonitas como las tiene Sandra bueno se nos está bueno todavía tenemos tiempito para seguir aquí hablando hablando de las mujeres pero tenemos acá una invitada que nos ha llegado y queremos dialogar con ella de aquí no nos vamos hasta que no hablemos así que yo lo voy a pedir a favor usted se eche un poquito para allá yo me echo un poquito para acá y aquí vamos a tener vamos a hablar unos minuticos porque vea hay visitas que aún las tiene que aprovechar entonces aquí tenemos a una visita aquí ahorita que están dos mujeres una allá en la gobernación y otra acá en la alcaldía ya seguramente vamos a tener este espacio muchísimo más grande ¿verdad? para 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 que no vengan solamente ellas dos sino todas las mujeres que quieran porque nosotros seguimos también apostando por las mujeres por los jóvenes ahí por ustedes los caballeros hermosos bienvenida ¿cómo está usted? muchas gracias buenas noches ya vamos bajando por aquí eso es lo bueno de los en vivo aquí ustedes ven las cosas tal cual como están sucediendo sin carreta vea sin carreta sin edición sin edición tal cual tenemos entonces a Angélica Verbel ella es aspirante candidata a la gobernación de Córdoba y yo les digo feliz de tener a estas dos mujeres aquí maravillosas dos mujeres empoderadas en el tema democrático bienvenida a este espacio muchas gracias Cari buenas noches a toda la gente de Zoom me gusta ese lema que tienen aquí juntos hacemos más yo diría juntas hacemos más aquí estamos cumpliendo la cita en Montelíbano después de una ardua agenda estuvimos hoy en el debate en meridiano aquí estamos en Montelíbano con ustedes bueno excelente bienvenida acá a Montelíbano a esta casa pequeña pero es casa estamos esperando aquí las ampliaciones el mejoramiento de vivienda el mejoramiento de vivienda oiga pero nos echa la manita ahí con el mejoramiento de la instalación y usted también pero por supuesto bueno pero hablemos un poco tenemos el tiempo un tanto limitado pero hablemos un poco de su venida bueno y su mensaje para las mujeres y para los caballeros porque nosotros amamos a los caballeros sin ustedes nosotros no podemos vivir así es principalmente felicitarte quiero que sepas que aunque es un espacio pequeño es un espacio de paz tienes mucha luz eso es lo que proyectas y bueno nosotras estamos llamadas a servir y a llevar ese mensaje esperanzador no solo a todas las mujeres del departamento de Córdoba sino también a los hombres somos una apuesta diferente de cambio real y verdadero personas dolientes que tiene todo el departamento Montelíbano me ha adoptado Sandra Angulo es una mujer capaz en quien me veo totalmente identificada y a quien admiro profundamente y agradezco a ella y a su equipo de trabajo el apoyo irrestricto que ha tenido con esta candidatura esa sororidad que existe porque esa solidaridad entre mujeres es sororidad y nosotros tenemos que ser ejemplo de ello la apuesta de Angélica Verbel con Córdoba nos une es una apuesta valiente somos mujeres valientes un equipo valiente de nueva generación que quiere ayudar a transformar con el apoyo y la venia de los cordobeses y las cordobesas este departamento que ha sido por años azotado por la corrupción me llamaba mucho la atención la intervención que hacía Sandra y el interés especial que tú ponías cuando hablaban de mejoramiento de vivienda hoy los cordobeses y las cordobesas de esa Córdoba profunda de esa Montelíbano profunda como yo he dicho yo creo que eso no se lo va a olvidar nunca a los cordobeses porque es la realidad nosotros vamos a la zona rural y vemos la manera tan indigna como vive hoy en un departamento tan rico como es Córdoba que debería brindar dignidad en la vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas que además es un derecho nosotros estamos dispuestos a trabajar en conexión con el gobierno nacional para que estas políticas públicas de vivienda que Sandra quiere implementar aun cuando los recursos del municipio no den para poder abarcar ese proyecto ambicioso que no haya una familia sin una vivienda digna el gobierno debe coadyuvar pero para eso se requiere Sandra que tengas un equipo de gestión de proyectos que elaboren proyectos que sea capacitado y todo el tiempo esté trabajando en pro del municipio de Montelíbano y presentar y patinar y lograr jalonar esos recursos que existen solo es que no hay dolientes y nosotras somos dolientes de Montelíbano y somos dolientes del departamento de Córdoba y estamos seguras que vamos a llegar a hacer una buena labor porque aquí no es quien más pergaminos y más estudios tenga aquí es quien tenga la voluntad política de trabajar por las y los cordobeses y cordobesas excelente pero eso que acaba de decir vea y sintetizó parte de lo que dijo usted toda la carreta que dije yo porque para política también hablo pero yo creo que tengo a dos comadres aquí que también les gusta pero hablando de eso sinteticemos cuál es ese programa bandera con el que usted dice Córdoba necesita una mujer en la gobernación ya tuvimos en algún momento vivimos la experiencia por qué no repetirla pero no solamente yo sigo diciendo hombre mujeres a trabajar en carreras políticas porque en un futuro próximo queremos una mujer en la presidencia así es bueno un proyecto bandera sin el que no podría existir ninguna política pública en el departamento pues es la paz y esa va conectada con lo que quiere nuestro presidente a quien ayudamos a elegir con mucho con mucho ahínco con muchas ganas con mucha esperanza y nosotros necesitamos sobre todo en el sur del departamento de Córdoba territorios en paz vamos a trabajar para fortalecer en el territorio cordobés y para implementar la paz total y duradera por supuesto para que exista paz necesitamos estar en paz incluso entre los políticos entre nosotros mismos y vamos a trabajar con esa empatía y qué más que una mujer para poder lograr que exista esa esa conexión con todos estos grupos que hoy de repente pues sí quisieran que existiera la paz pero no encuentran ese canal empático de comunicación nosotros estamos dispuestos desde la gobernación de Córdoba con Angélica Verbel a la cabeza propiciar esos encuentros para que se dé la paz total y duradera en el departamento de Córdoba en el sur del departamento de Córdoba atacar con empatía esos flagelos porque la paz y la corrupción no se combaten con violencia entonces yo creo que eso es fundamental para poder implementar cualquier política pública que querramos en el departamento excelente pero toda esta política pública de paz tiene que llevarlo también al tema de la inversión social porque sin inversión social no hay paz con hambre nos decía aquí nuestra querida amiga Sandra Angulo es que es imposible ya un estómago vacío en muchas ocasiones es presa fácil para el que está ya esperando a ver cómo se puede aprovechar de un joven de pronto necesitado que se va a hacer desde lo social Angélica precisamente Córdoba nos une se enfoca 100% en la inversión social creemos que desde la niñez hay que empezar a trabajar para poder tener jóvenes promesa y poder fortalecer desde la niñez la educación el hambre cero que no exista discriminación que los niños y las niñas puedan acceder a esa educación de calidad ahí empieza todo que esas madres tengan esa vivienda digna que pueda haber esa política pública que le dé la oportunidad de primer empleo a la juventud que las madres cabezas de hogar tengan oportunidades reales trabajar con la mujer rural porque la mujer rural está muy abandonada hoy la mujer rural ha sido desplazada y está incluso en la ciudad trabajando en temas que ni siquiera es lo que aprendieron a hacer nosotros tenemos que fortalecer el campesinado todo eso que tú hablas tiene una conexión porque lógicamente para que exista la paz es ideal que no haya hambre que no haya deserción escolar que los niños vayan dignamente contentos sin hambre a la escuela que puedan tener una educación de calidad hoy cuando tú vas a la zona rural te encuentras con que una aula educativa alberga tres cursos y un solo docente para tres cursos de 8 de la mañana a 11 de la mañana que puede aprender un niño y menos un niño que no tiene vías de acceso para llegar a esa escuela cuando llueve se inunda no puede llegar llegan en burro llenos de barro eso desanima y por eso la gente hoy se desanima y los niños no quieren estudiar todas estas estos flagelos en el departamento hay que combatirlos y yo creo que la tarea que tenemos Sandra es bastante ardua tenemos una tarea dura pero no imposible porque transformar un departamento que lleva décadas de corrupción sumida en la corrupción donde se roban los recursos que son de los cordobeses y las cordobesas limpiar al departamento nos va a tomar tiempo eso solo lo logramos si tenemos esa conexión con esos gobiernos locales por eso necesitamos que escojamos realmente con el corazón apelando a las conciencias a una candidata como Sandra Angulo que es 100% progresista que es una doliente de Montelíbano que trabajará el desarrollo con equidad Angélica nos ha acabado el tiempo pero de aquí no podemos ir sin su mensaje en la tarde de hoy después de ustedes andrugones después de foros después de hacer tantas cosas vea esta mujer yo le estaba preguntando en el programa pensado que si ella así dormía porque es que vemos fotos de madrugada fotos de la noche fotos del día la vemos en el partido de amistoso de fútbol eso está mejor dicho en todo bueno bueno Cari muchísimas gracias contenta de verdad por tener aquí la visita de mi amiga y co-equipera en este trabajo por amor y dolor a Montelíbano por sentido de pertenencia y porque siento Montelíbano lo llevo en mi sangre la convicción a trabajar por él y lucharé hasta el final por hacerlo Montelibanes de verdad que siento cada cosa que está pasando siento lo que han vivido y eso es lo que me tiene parada en la raya a luchar por lo que ustedes se merecen enfrentarme a las grandes clases políticas pero sé y tengo la confianza que ustedes a mí no me van a dejar sola que muchos Montelibanes me van a ayudar a ayudar a aquellos que nos necesitan llegó el momento de la revolución política y social la podemos hacer este 29 de octubre las elecciones nadie las tiene ganadas en este momento las elecciones se ganan cuando se gana cuando usted coja ese tarjetón y ese lapicero y marque verdaderamente de amor a Montelíbano de un paso el que usted tiene que dar para que este municipio salga de este atolladero y comience a desarrollarse con equidad con una doliente con una mujer doctora Angélica gracias por venir a mi municipio Montelíbano gracias por acompañarme gracias por su respaldo a este equipo Montelíbano Progresista que hoy camina el municipio de Montelíbano lo escucha por amor es un trabajo interesante el que hoy quiero reconocerle a ese equipo que hoy me acompaña con amor Ad Honor y Karen se levantan a las 4 5 de la mañana la intensidad de la candidata es bastante rígida está lloviendo y me pregunta si vas a ello y ella escampó pero verdaderamente esa sinergia que hemos obtenido allí se va a ver reflejada se va a ver reflejada el 29 pero también se va a ver reflejada cuando Sandra Angulo salga de la alcaldía y sienta de ustedes verdadero abrazo porque me dieron la oportunidad y voy con felicidad a decir lo cumplí lo hice les cumplí a ustedes que fue con quien me comprometí con quien me asocié con ustedes con el pueblo los quiero mucho Montelíbano y aquí estamos en pie de lucha hasta ese 29 que juntos cambiemos la historia política de Montelíbano excelente bueno ahí está el mensaje doctora su mensaje por favor mi mensaje a todo el sur de Córdoba que nos escucha y al departamento de Córdoba por supuesto es que miren el verdadero cambio esta campaña esperanzadora que promete una Córdoba distinta porque otra Córdoba es posible y nos une en un sueño colectivo de ver la dignidad del cordobés y la cordobesa Angélica Verbel es una mujer transparente sin ninguna tacha con una hoja de vida limpia sin alianzas más que Dios y el pueblo que espera que este 29 de octubre marquen a la primera mujer a la única la que está con el sombrero ahí en el tarjetón esta mujer valiente que ha decidido poner su nombre a consideración a la gobernación de Córdoba cansada de que por décadas las mismas clases politiqueras se disfracen de cambios se disfracen de progresistas e intenten seguir robándose los recursos tuyos cordobés tuyos cordobés esa dignidad que merecemos esa Córdoba que debe estar vista como una potencia turística a nivel nacional e internacional esa Córdoba que debe ser potencia agroindustrial hoy está sumida en la pobreza recuerden cuando vayan a votar que Córdoba tiene un millón cien mil pobres eso es una cifra alarmante que hoy nos tiene que motivar activar esas urnas con el voto para Angélica Verbel el verdadero cambio no lo olvides no te vas a equivocar firma conmigo ese contrato social donde juntas y juntos vamos a lograr que Córdoba sea esa potencia de Colombia que se requiere vamos a trabajar con el gobierno nacional con ese gobierno de cambio potencia mundial de vida que hemos ayudado a construir y vamos a fortalecer cada una de esas políticas del presidente Petro y las vamos a traer al territorio eso es lo que necesitamos dignidad para los cordobeses y las cordobesas y este proyecto Córdoba nos une representa eso gracias por la confianza apelo a esa conciencia y espero que me den ese voto el 29 de octubre bueno ahí están los mensajes de estas dos maravillosas mujeres que cada una una en el municipio y otra a nivel del departamento aspiran a una curul de elección popular o en este cargo de elección popular para poder regir por un cuatrenio los destinos tanto de Montelíbano como del departamento 29 de octubre usted salga tempranito a votar por el que usted quiera aquí no le vamos a decir por quién aquí lo que sí le podemos decir es que el 29 de octubre usted y yo tenemos un pase maravilloso para cambiar la historia del departamento para cambiar la historia del municipio y eso lo hacemos sufragando así que a todos ustedes y a estas dos mujeres preciosas que nos acompañaron en este día en la mesa muchísimas gracias a las dos les deseo éxito unas mujeres divinas preciosas el otro día me preguntaban que si yo por qué digo tanto preciosas de las mujeres siempre somos hermosas a todos ustedes que están allá muchísimas gracias tengan una feliz tarde y no vayan por nada del mundo a ligar por favor el alcohol con la gasolina pase un fin de semana excelente y que papito Dios nos bendiga amén